Sí, efectivamente, el riego, usted verá, acá se observa el agua de color verde, esto viene directamente de la planta depuradora de líquidos cloacales y para pretender regar con agua del dique, en este caso los alisos, el río de los alisos, es imposible en este sector, salvo que esté cerca de la sala del Pongo, que ahí sí está la represa y también por la ubicación de las tomas de agua es posible hacer en otro sector y no así en esta parte donde han producido la pasada de rastra de los cañaverales, ¿no? De manera tal que, sí, así como se observa, esta agua es, dicen muchos que no es apta para algunas producciones y bueno, en este caso para la caña de azúcar, según los estudios dicen que es posible, pero bueno, si vamos a plantar en este caso marihuana para producir aceite que sea curitativo, que sea medicinal para la gente, bueno, habría que hacer estudios mucho más serios, ¿no? y obviamente el trabajo, a mi entender, de lo que hizo la administración, está mal hecho el procedimiento, ellos tendrían que haber convocado, notificado al propietario y darle una opción para que produzca en otro sector, en el peor de los casos, o caso contrario, lo mejor que puede pasar a la finca es buscar otro terreno donde tenga las comodidades y las cualidades, tanto de seguridad, porque esto también está al lado de la ruta, acá tiene que poner un regimiento de gendarmería a cuidar la plantación de marihuana, ¿no? Entonces, la verdad, es un hecho que no se entiende en qué tipo de análisis o qué estudios realizó el gobierno de la provincia, ¿no? Es una buena ubicación esta, por eso quizá el gobierno decidió que esta sea la tierra para arrancar con este cultivo. Bueno, está bien ubicado, colindante con una ruta provincial, camino que va al remate, fácil acceso, eso no discutimos, pero creo que la tierra por el sistema de riego no es lo conveniente. Yo fui administrador de esta finca y conozco otros espacios que son mucho más, para mí serían más redituables, más rentables, y bueno, mi preocupación es el tipo de riego que se haga, ¿no? Si se hace con agua de cloacas o se hace con agua de los diques, ¿no?